El otro día me puse a abrir sobras de 100.000 monedas cuando estaba en los totos de la liga española y nada, que me tocó Keylor Navas, uno de mis porteros favoritos y no el que más me gusta de todos, me parece un crack y nada, vamos a probar ahí una plantilla junto a Keylor Navas y nada, también estaban los mejores jugadores de las finales de Copas del Rey de estos de Inglaterra, Italia, España y no sé qué, Alemania y bueno, que me tocó Piqué, ¿no? Piqué se marcó un partidazo en esa final, fue impresionante, con uno menos lo tapaba todo Y nada, pues vamos a probar estos dos jugadores, el resto pues no me tocó gran cosa, bueno, Guameyang y tal, pues este es el equipo que formé con sus jugadores, Keylor Navas, la portería, Piqué, Colchelny, Zabaleta, Elbertongen, Javi Fuego, el medio campo junto a Gundogan, Thiago, tengo Ibrahimovic cedido así que vamos a probarlo también Ibrahimovic Y arriba Guameyang y bueno, se me olvidaba, el Giroud este, If, ¿no? Pero lo que pasa es que es muy lento, ¿no? 68 de ritmo Y nada, suplentes, Alves, Bonucci, Martínez, Candreva, este es el nombre impronunciable, Payet, Bakambubela Y bueno, me dejé estos porque, yo que sé, si os molaría que hiciese un equipo así de leyendas que siguen activo, como Lampard, Kaká, Drogba, Klose, pues no sé, darle like al vídeo Y me lo planteo para otro día, hacer un equipo así de 11 leyendas que siguen activo Y nada, que esto es muy fácil para mí, ¿no? A Keylor nada más hay que probarlo arriba, a delantero y a Piqué también Vamos a jugar así, equipo denigrante improvisado con Keylor y Piqué, vamos a jugar así Eh, perfecto, y a Guameyang de portero, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Porque mejor así, ¿no? A Keylor vamos a ver si metemos algún golito con Keylor y con Piqué y ganamos el partido encima Vamos a ver, mi rival tiene a Lewandowski, a Griezmann, a Schneider, a Bolasi, todos cedidos Bueno, equipo de mierda, pero tiene un portero ahí tots, no sé Le tocaría ahí en los primeros sobres que abrió el tío, invirtió ahí en abrir sobres y tuvo suerte Bueno, al menos tiene un portero top Vamos ahí, encima son dos, que mira que tenía un compañero así en doble mando Me va a costar cubrirlos a los dos, pero bueno, venga, va Joder, se echa de menos el 2 contra 2 aquí del P6 El mejor modo de juego que ha habido nunca y habrá 2 vs 2 del P6 En el FIFA es una puta mierda el 2 vs 2 Mucho lag y la jugabilidad es lamentable Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Algo es algo Venga, os vamos a probar a estos jugadores Ibrahimovic Piqué y Keylor Navas, vaya delantera, impresionante Mira, ya se va solo Piqué en Bauer Mira cómo lo rompe, ey Joder, ya me lo dejo ahí medio en sillita, tío Levántate, Piqué Eres un hombretón ahí de un metro noventa, tío Estás ahí... Venga, hombre Mira, ya cómo se levanta Nada, la voy a tirar con Ibra, está clarísimo A ver, por aquí ¡Vamos, Ibrahimovic! ¿Pero qué tiro de mierda es ese? Otra falta, pero mira Piqué ahí como mete cuerpo A ver si se la puedo dar Joder, se ha metido uno en medio ¿Quién es ese? Es Keylor Oh, Keylor, Keylor ¡Vamos, Keylor! ¡Tira, cabrón! ¡Vamos! ¡Joder, Keylor! Madre mía, tío Que se le hacen penalti a Keylor Navas Digo, Joaquín se mete en medio ¡Qué grande, Piqué! Mira ese que se va solo ¡Vamos, Keylor! ¡Es Keylor! ¡Keylor contra el portero Tots! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, Keylor! ¡No me jodas! Me había meado al portero Tots ¡Joder! ¡Mierda! Hasta pude hacerle vaselina y todo, macho Me lo había meado con los gatillos ¡Vamos! ¡Vamos, Piqué! ¡Tacón! ¡Ay, ay, ay! ¡Keylor! ¡Ay, mi madre, Keylor! ¡No me jodas! Me cago en su puta madre Y la roba Keylor otra vez ¡Joder! Ya ha tenido dos clarísimas con Keylor, macho ¡Mierda ya! No tiene el gol de Richardson Pero bueno, tiene calidad para regatear y eso Novento me está gustando más de delantero ¡Qué piqué! ¡Manda cojones! ¡Ay! ¡Qué buena, Ibra! ¡Ay, qué! ¡Ibra! ¿Tacón? ¡Dale de tacón! Bueno, 1-0 Gol de Ibrahimovic En... Buen gol Lo que pasa es que creía que hiciese un taconazo Pero bueno, me orienté mal Tiro así sin ver a lo sobrado Como es Ibrahimovic Pero bueno ¡Wow! Madre mía Me gusta mucho Thiago ¡Qué buena! ¡Vamos! A Keylor ¡Uy, qué jugadón! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué jugadón, chavales! ¡Ay, qué gol de Keylor Navas, tots! Venga, un like por este golazo de Keylor Navas Bien, me falta piqué Pero piqué es demasiado tronco, coño Mira que he tenido ocasiones ya Pero... Joder Bueno, buena jugada, ¿eh? Los dos driblings ahí de Thiago El taconazo de Wundogan Y bueno, con Keylor La aseguré al lado Pasaba de hacer ahí florituras Porque ya intenté antes dos Y las ha fallado el cabrón Ah, pues nada Se acabó el partido Voy a echar otro Porque me quedé con ganas de más, macho Y la verdad es que Bueno, 2-0 Gané fácil Pero me quedé con ganas de más Y piqué tiene que mojar, coño Venga, va Vamos a jugar otro Bueno, siguiente rival Equipo Sidoso Este sí que acaba de empezar ahora Madre mía Bueno, el otro al menos tenía cedidos top Bueno, vamos a ver si marco con piqué, macho Porque no se va de nadie A ver si al menos de estos bronces de mierda Se va ¿Por qué? Qué tío más lento Joder Qué buena ¡Ay! Quería que hiciera ese tacón Bueno Gol de Gundogan Buen desmarque ahí de Thiago Joder, no han marcado ninguno de los tres de arriba Pero bueno ¡Corre, piqué! ¡Ay, piqué! El palo del portero ¡Bien piqué! Ahí está Joder, por fin marcas, cabrón Dios Me parece de los peores jugadores que he probado Os lo digo en serio No sé si por la química Que debe ir al 0 de química O 1 de química Y bueno Quizás era mejor sacarlos desde el banquillo ¿No? Porque dicen que si haces eso No pierden química los jugadores Pero bueno Me parece muy tronco piqué Incluso pasa mal Se gira muy lento Bueno En fin De defensa igual cambia la cosa Pero Vamos, Ibra ¡Uy! ¡No! ¡Qué mal! Bueno, había que intentarlo ¡Oh! Ahora sí Mira, este solo ¡Ay, que pase! ¡No jodas! ¡Piqué! ¡Ay, que tronco! El chaval no juega mal Lo que pasa es que tiene un equipo Sidoso, tío Y claro ¡Oh! ¡Coño! Si marco eso me retiro ya Se acaba el vídeo aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaselina! Vaya regalo me ha dado ¡Piqué! ¡Piqué! ¡Vamos! ¡El hat-trick! Lo dicho Ahí está Nos llevamos el balón para casa Pero no me gusta Piqué Lo veo muy tronco Demasiado tronco Pero bueno ¡Ah, Piqué! ¡El póker! ¡Que te mola! ¡Vamos! ¡Oh! Penaltado Macho Me ha matado Piqué Piqué se ha quedado sin guaca guaca esta noche ¡Piqué! ¡Ah! Póker de Piqué ¡Qué grande! Ahí está Bueno, pues nada Esto está más que sentenciado 5-0 Joder Cuatro goles de Gerard Piqué Y yo rajando de él en el otro partido Bueno, pues nada Aquí se acaba el vídeo Espero que os haya gustado Piqué 9-5 de media Y nada Ya si hubiera más vídeos Habrían dos sobres Aunque este fue un pack opening fail Porque no se me grabó mi voz Pero bueno Os monté aquí el equipo Con Keylor y Piqué dando show Cuatro goles de Piqué Hombre del partido 9-5 Y nada chicos Puedo hacer un Keylor Navas Versus Richardson No sé cómo lo veis Si este vídeo recibe mucho apoyo Pues me lo pensaré Y puedo formar ahí un equipo Con ellos dos en la delantera A ver quién marca más goles Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Un saludo Chao, chao No se enoje nomás No se enoje nomás